¿Qué es el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Estatal del Magisterio del Servicio de Telesecundaria? ¿Qué es el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Estatal del Magisterio del Servicio de Telesecundaria? y nuestros estatutos para poder participar y estamos seguros de que hoy van a dictaminar favorablemente a la entrega del registro. También comentar que hubo algunos detalles por ahí, aquí los comentamos, pedirle al señor director de telesecundaria que no meta las manos en el proceso, decirle que este es un proceso de la base de telesecundaria y que somos los que tenemos que decidir quién quiere que nos represente. Se nos hace extraño porque a ellos les otorgan, a la planilla que ya le otorgaron el registro, en la dirección le entregan la documentación en dos horas y a nosotros nos tardan hasta un día y medio. También, en ese sentido, con todo respeto, decirle que no meta las manos en el proceso. También decirles que yo no soy la CENTE, yo no soy coordinadora, ni soy tampoco del CENTE, yo pertenezco al Sindicato Estatal del Magisterio del Servicio de Telesecundaria, somos un sindicato independiente y como tal nos regimos por nuestros propios órganos de gobierno y en ese sentido vamos a seguirnos manteniendo como tales. También, hacerle un llamado al señor gobernador, con todo respeto, para que si hay funcionarios en su administración que quieran intervenir en este proceso, saquen las manos de él. ¿Por qué? Porque este es un proceso de telesecundaria y quien tiene que decidir el futuro de telesecundaria somos nosotros, los agremiados al Sindicato de Telesecundaria. ¿Tiene alguna intención, tiene alguna, pues sí, afinidad de todos los participadores? Esperemos que no sea así. Aquí también comentarles a ustedes que hace 12 años sucedió una situación en la que no permitió el árbitro en aquel entonces, no permitió que uno de los contenientes se registrara y en ese sentido, pues se perdió la estabilidad, la tranquilidad de telesecundaria. Aquí nosotros no le apostamos a que esa estabilidad y esa tranquilidad que tiene telesecundaria se rompa, por eso sí le pedimos a la Comisión Estatal Electoral que hagan su trabajo apegados a la legalidad y con profesionalismo y que hoy, pues sí, de acuerdo al cumplimiento de todos los requisitos, pues y también al término que ellos tienen para resolver, nos otorgan el registro. Gracias.